El presidente colombiano Juan Manuel Santos expresó este jueves su disposición a reunirse cara a cara con su homólogo venezolano Nicolás Maduro para tratar la crisis fronteriza entre ambos países. Le quiero decir al presidente Maduro que estoy dispuesto a reunirme pero que los colombianos necesitan que se les respete sus derechos fundamentales. Sin embargo, Santos impuso algunas condiciones para reunirse con Maduro. Exigimos que cumplan con los protocolos mínimos y no maltraten a los colombianos que van a ser deportados de Venezuela. Entre las condiciones está permitir un corredor humanitario para que más de 2.000 niños que se encuentran en el lado venezolano de la frontera puedan asistir al colegio en Colombia, pese al cierre de varios pasos limítrofes decretado por Caracas. Santos afirmó que si esas condiciones mínimas humanitarias se cumplen, el mandatario se sentará a arreglar este problema. Además, el jefe de Estado colombiano pidió autorización a Maduro para que 15 camiones puedan ingresar desde la ciudad fronteriza de Cúcuta para recuperar las pertenencias de los más de 1.300 colombianos que han sido deportados en el marco de esta crisis. El cierre de frontera decretado por Maduro, que incluye el estado de excepción en varios municipios limítrofes y la deportación de más de un millar de colombianos, buscan terminar en el contrabando. El gobierno colombiano acepta el diagnóstico del contrabando, pero no comparte la estrategia de Maduro.